a los más grandes, pero desde luego nuestra industria que no es frente a las grandes comunidades económicas no tiene el mecanismo funcional que no es más ni menos sino los organismos de control. Usted va a Europa, yo me acuerdo un lío que hubo muy grande sobre el dumping que hacía muchos países en varios temas, una vez con los productos chinos, como los chinos se iban metiendo y Alemania frenó completamente y protegió a los países europeos del dumping chino. Y en comunicaciones cada país hace un control muy estricto sobre igualmente la interferencia que hacen de otros países o de las tecnologías que vienen externas y que de igual manera no contribuyen al erario público. Luego ellas entran casi sin pagar, las bajan del tema satelital o se meten dentro de las redes, etcétera, etcétera, pero no hay control. Pero es que yo creo que al lado de eso tienen que haber unos niveles también de corrupción muy grandes. Entonces este es un tema de estudio y de realidad colombiana, pero también un tema funcional. El Estado colombiano hay que ajustarlo mucho realmente, por eso yo en el tema de equilibrio de poderes cuando presenté el proyecto era mucho mejor que el de la reforma a la justicia que presentó el gobierno porque el mío era mucho más amplio. El tema mío era cómo ajustamos al gobierno en el tema funcional porque no hay muchos mecanismos para controlar realmente el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías y de toda la inclusión en Colombia de todas estas redes. Luego estamos entonces en un punto, hoy estamos en un punto de desigualdad frente a las multinacionales y como usted dice el gobierno pues no perdió como el control. El tema de la institucionalidad, hoy las instituciones están muy politizadas, tanto la justicia, la misma procuraduría, la misma contraloría, casi todas las instituciones están, las altas cortes están politizadas. Yo tengo entendido que usted presentó, fue el autor de una ponencia junto con el senador Efraín Cepeda sobre, ah bueno, eso es sobre unos subsidios para los estudiantes de los estratos 1 y 2 y para los ancianos de estratos 1 y 2, digamos para la tercera edad de estratos 1 y 2. ¿Cómo le fue con eso? ¿Salió adelante? ¿Se puso en práctica? ¿Está funcionando? Este es un proyecto que era muy importante, es un proyecto que desde luego lo presenté yo, pero paralelamente o días después Efraín Cepeda presentó otro proyecto parecido y yo pedí acumularlos para que fuera un solo proyecto, pero la iniciativa realmente inicial fue la mía y fue la que fue adelante. Este es un proyecto así de sencillo y lo voy a explicar, se llama la tarifa diferencial. ¿Qué es la tarifa diferencial en el transporte público? Es que se le dé a niños, jóvenes, adulto mayor y a personas con alguna invalidez la posibilidad de una tarifa diferente a la que pagan plenamente. Pero en el entendido también uno pensando que el gobierno tiene que hacer una mezcla con el transporte público, porque aquí a diferencia de muchos países europeos o de otras latitudes, los servicios públicos no los dan, no los regalan como nos ha ocurrido. El Estado no pierde el control o tienen muy bien controlado cuando lo concesionan del agua, la luz y el transporte. Y en el transporte nosotros a un padre de familia que tiene tres hijos estudiando, sea en colegio o en universidad, si le contamos cuánto se le va en transporte, pues se le va casi el sueldo. Si le hubiésemos rebajado a la mitad ese gasto que tiene familiarmente, pues le hubiera ido muy bien la canasta familiar con ese sueldo mínimo, que no es un sueldo mínimo, sino un sueldo de subsistencia, porque realmente con eso no alcanza a vivir nadie. Entonces el tema era rebajar el tema del transporte. Llegó hasta el último debate, pero la presión de los dueños del transporte, que son muy poquitos, frente a todos los colombianos del transporte público, son muy poquitos, porque el Estado colombiano entregó a muy poquitos la concesión del transporte y el poder está muy concentrado en tres o cuatro. Entonces fue imposible porque tal vez hay mucha plata para aprobar una ley de esas y hay mucha oposición, porque se le bajaría los ingresos. Pero no leyeron la ley. Nosotros le decíamos que se le cargara al municipio y el municipio hiciera unos convenios para igualmente subsidiar el transporte de la gente. Ahí murió la ley. Nos tocará volver a presentarla, pero además es que esto toca estar en comisión por comisión, en plenaria, echar el discurso, hacerle entender al gobierno, hacerle entender a la gente. Pero lo peor es que el gobierno no nos lo acompaña a uno en estos temas, siendo unos temas sociales tan importantes. Yo lo que estoy, la lectura, pues que le doy a esto, es que es muy complicado entonces hacer leyes cuando hay intereses muy fuertes haciendo lobby. El caso, por ejemplo, de los grupos financieros, que los servicios financieros en Colombia son muy costosos, pero es que hay unos pulpos, unos que tienen unos tentáculos muy fuertes que no permiten que se reformen entonces vía Congreso absolutamente nada. Como es el caso del transporte, el caso de los bancos, el caso de la salud. O sea, estamos en un estado donde está como atomizado. Pero además hay una gravedad. Imagínate que, por lo que le decía, como hoy, hoy el dueño del periódico El Tiempo es uno de los grupos económicos más grandes que maneja el tema de la salud, que las concesiones maneja banco, el grupo Sarmiento Angulo. Y además es el que manda las noticias. Entonces el que les da palo a ellos o el que dice las cosas con la verdad, pues no les gusta. Entonces no quieren que haya un Congreso libre. El Congreso hoy en día ha perdido mucho valor porque al congresista le da miedo legislar o presentar proyectos de ley. El gobierno es el que presenta y quiere que pasen los proyectos que él quiere a la merced de ellos y desde luego a quienes tienen el poder en los grupos económicos. Por eso este país tarde o temprano tendrá que hacer un cambio porque la estructura como está fallando. Por eso yo presenté la ley del equilibrio de poderes cuando iba a ser presidente. Claro, el equilibrio de poderes le quitaba las ataduras al Congreso y todavía había congresistas que hablaran con la verdad y gritaran a nombre del pueblo la verdad de las cosas. Pero cuando presenté el equilibrio de poderes para liberar al Congreso esas ataduras que tuvieran la doble instancia, lo que dijeron es que yo quería la inmunidad parlamentaria la impunidad parlamentaria. Claro, no le servía porque un congresista que tenga doble instancia, tenga seguridad jurídica puede hablar fuerte, no lo amarra nadie y nosotros representamos o somos elegidos por el pueblo para que lo representemos. Tenemos un Congreso hoy en estado de graveidad muy delicado, pero además de eso decirle que somos el apéndice del gobierno. El gobierno sujeta al Congreso presentando las leyes, lo amarra en su voz que representamos al pueblo, pero además también un Congreso asustado. Miren ustedes, yo presenté la doble instancia y me dieron palo, desde luego, también de años local subían los enemigos a darme palo, pero lo que no entendieron es que le iba a suceder a Petro lo que le sucedió y cuando le sucedió a Petro eso, ahí sí dijeron entonces que tenía que tener la doble instancia. ¿Cómo no iba a defender yo? Pues si soy el presidente de la unión interparlamentaria. En todos los países del mundo cualquier persona se les garantiza ese derecho universal, el de la doble instancia, pues a los congresistas los tienen sin doble instancia. Cualquier denuncio público, cualquier denuncio de un anónimo, los ponen las cortes y empieza la gente a padecer, a pagar a abogados y a que desde luego los amenazen. Desde luego no comparto cualquier nivel de corrupción que haya, que la pague quien la haga, pero estamos en un estado que necesita algunas transformaciones estructurales. Sí, desde hace rato vemos las instituciones que están politizadas, que están sufriendo no hay independencia de poderes, se está perdiendo, se está perdiendo algo que a Colombia siempre se ha visto con buena, o lo han visto muy bien por eso que era como la independencia de poderes pero se está perdiendo cuando el Congreso depende del gobierno, cuando las cortes, las altas cortes dependen de pronto del Congreso porque son elegidos por congresistas y entonces se está perdiendo como esa división de poderes. Usted tocó algo y ya estamos llegando al final y no quiero dejarlo pasar por alto, que es centrales eléctricas. Centrales eléctricas se lo vendieron a un grupo económico de Antioquia en 170 mil millones y había dos demandas que las ganaron, dos demandas que equivalen a 40 mil millones, luego centrales eléctricas salió por 120, 130 mil millones, tengo entendido a la final pero lo grave de centrales eléctricas es que como hicieron esa valoración de activos la verdad, la verdad que da pena, es una pena como la hicieron porque regalaron, la compañía la regalaron una compañía que tiene activos por más de 500 mil millones, escasitamente pagaron el valor de los terrenos de centrales eléctricas ¿Por qué pasó esto? Si cuando ocurrió lo de termotrasajero todo el mundo pegó el grito en el cielo pero cuando regalaron centrales eléctricas no Y en Bucaramanga se opusieron y lo lograron, pero esto fue nefasto para nosotros, fue una actitud del gobernador anterior que nunca lo entendimos y es como dicen, lo compraron con la cédula porque es que no lo pagaron de contado pero peor aún si hablan y dicen que detrás de esto hubo algunas maniobras oscuras pero lo grave también de esto es que al trimestre ya estaba dando alrededor de 36 mil millones de pesos, no sé cuánto es decir, lo compraron con la cédula porque con los rendimientos trimestrales fueron pagando en 9 meses pagarían la empresa, pero además es que hay algo que nunca se ha valorado la federación de cafeteros, los gobiernos departamentales, los parlamentarios, el gobierno nacional aparte de eso así ellos tuvieran la mayoría, le aportamos a centrales eléctricas todo el tema de las redes por el departamento no fue plata solo de centrales o del gobierno nacional fue igualmente un esfuerzo de todas las comunidades aportando, las comunidades yo me acuerdo estaba Juan Alcides Santaella, a las comunidades les tocaba dar una plata para financiar lo que uno era ayudaba a conseguir para extender redes para los campesinos, que problema tan grave hemos tenido con eso y con otros, aquí se vendieron los activos más importantes sin razón el hotel Carionco se vendió, ni echemos hacia atrás porque la verdad es doloroso lo que nos ha pasado con nuestro departamento. Sí, es una pena, lo que pasó con centrales es una pena y más penoso pues que la verdad que no hubo pues un grupo de personas o alguien que diga oiga venga revisemos esto porque está mal la valoración que hicieron de la, yo diría que la empresa más importante de Norte de Santander estuvo yo diría que casi dolosa, si entramos a revisar ahí hubo, ahí hubo dolo, pero nunca ni la fiscalía, ni la contraloría, ni la procuraduría, ninguna de las ideas metió la mano para mirar a ver si fue transparente esta negociación o no y lo digo porque muchos activos, claro el régimen tributario permite que uno pueda devaluar un activo hasta el 20% anual, en 5 años pues prácticamente ese activo vale 0, pero es que los activos por ejemplo un poste que tiene una vida útil de 20 años, 0, unas redes como tienen más de 5 años, 0, pero es que digo yo que regalamos, regalamos una empresa, una empresa que tuvo retorno a la inversión en 3 años y hoy es, es pura, pura, pura utilidad, con la cédula con la cédula, eso lo hubiera podido comprar usted, el señor camarógrafo, yo hubiéramos podido hacer lo mismo que hizo EPM, bueno senador ya llegamos al final, quiero darle 30 segundos como se lo daba a todos los candidatos para que le diga a los televidentes por qué deben votar por el senador Juan Manuel Corzo. Yo estoy en la política por vocación, a los 8 años empecé creando mi primera escuelita y caminando por todo Cúcuta, siempre he estado en lo colectivo, en el deporte, en el estudio, en todo, para mí mi vida ha sido colectiva, no tengo otro interés sino hacer una lucha social en este país, seguiré hablando y mi discurso no es solamente ya el norte de Santander, es el país, llamo la atención de todo el país hablando sobre las necesidades que tenemos de modificar la estructura del Estado, donde el Estado no está para servirle a los más grandes sino que miremos cómo oxigenamos y fortalecemos la clase media y la clase baja colombiana. El C11 es mi número dentro del Partido Conservador. Pues senador Juan Manuel Corzo, buen viento, buena mar, muchos éxitos en las próximas elecciones y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y a todos los televidentes un abrazo. Sí, a todos los televidentes, gracias por permitirnos estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Todo lo nuestro.